José Ortega Cano se ha unido al manifiesto a favor de los toros en San Sebastián de los Reyes en un pleno ordinario de la Corporación Municipal de la localidad. Asimismo se ha unido a las voces de los vecinos que están a favor de la tauromaquia. Y queremos reivindicar de una vez por todas nuestra fiesta de los toros. En todo su ámbito, tanto las corridas de toros, novilladas, los encierros, todo lo que son las raíces nuestras. El ex matador ahora ha comenzado una nueva etapa en su vida como empresario taurino, por lo que ve muy difícil volver a los ruedos. No, torear, torear no, porque los años pasan y... pero bueno, quién sabe, en el campo y de salón y eso, en alguna pecerrita y sí. Pero quien sí apunta maneras es su hijo José María. Uy, uy, mi pequeño. Estoy deseando que llegue el colegio en septiembre para que lo pongan a jugar al fútbol o a otro deporte, porque no hace nada más que... La muleta, muleta y cabote. José Ortega Cano pasará el verano en Madrid junto a su familia y dedicado a su nueva faceta empresarial, en la que tiene puestas todas sus ilusiones.